Tras los cuestionamientos que realizó el Intendente Germán Alfaro contra el alperovichismo en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Capital, donde cuestionó la contratación de empleados públicos, entre otros puntos, hoy el Vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, le respondió. Si él lo dice, él sabrá por qué lo dice y corre por cuenta de él. Nosotros simplemente al Intendente de la Capital, como a los 19 Intendentes de la provincia, y la verdad que nosotros queremos estar a disposición de ellos. Nosotros entendemos que los tucumanos no quieren pelea, nosotros entendemos que los tucumanos quieren ver a los funcionarios, fundamentalmente a los políticos, trabajando en problemas reales que hoy tiene la gente. En San Miguel de Tucumán tenemos que mejorar la limpieza, en San Miguel de Tucumán tenemos que hacer obras de infraestructura, en San Miguel de Tucumán, conjuntamente con el Intendente y los funcionarios provinciales, tenemos que mejorar la seguridad en San Miguel de Tucumán y en toda la provincia. Lo que nosotros le proponemos al Intendente es que trabajemos juntos, que se arrime a la casa de gobierno, que arrime proyectos concretos, que traiga propuestas concretas y no hay duda que nosotros desde el gobierno de la provincia lo vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar como cuando le refinanciamos la deuda a 20 años, lo vamos a ayudar cuando le dimos aporte de más de 20 millones de pesos y lo vamos a ayudar tantas veces sea necesario como cuando el gobernador lo visitó en la misma municipalidad de San Miguel de Tucumán. Vuelve a plantearse el tema de seguridad, sobre todo con los temas acaecidos y los hechos que se han presentado en los últimos días, y surge el tema de que los imputados o las personas que están involucradas son menores de edad generalmente. Hoy la inseguridad es un problema real, es un problema que existe, existe en Tucumán, existe en la Argentina y existe a nivel mundial. Nosotros con el gobernador Juan Manzur estamos poniendo mucho énfasis, estamos tomando decisiones y desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo estamos a disposición del Poder Judicial, porque en definitiva quien toma las decisiones finales es el Poder Judicial.